¿Cuál es la cantidad de gente de Latinoamérica que puede llegar a juntar? ¿Cuál es la cantidad de gente de Latinoamérica que puede llegar a juntar? Estoy desde el año pasado como parte del equipo de Latin Iuris, disfrutando realmente un montón la participación que pueda tener con este equipo de gente tan bien preparada y tan comprometida con la difusión del conocimiento. Por eso aprovecho estos primeros minutos, mientras les permito que se conecten todos, para agradecer inmensamente, especialmente a Damián Armijos, por la invitación, pero en general a todo el equipo de Latin Iuris que realmente trabaja de una forma estupenda. A ver, bueno, creo que somos suficientes como para comenzar. A ver, yo tengo el micrófono. Así que a los que escuchan muy bajo les voy a pedir que hagan el esfuerzo por poner un poco más alto el volumen de sus auriculares, pero por favor avisen si es que llega a interrumpirse la transmisión o si no se escucha bien, fuera de lo que podría llegar a solucionarse, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, creo que es hora de comenzar con el desarrollo del tema previsto para hoy. A mí me toca inaugurar este segundo segmento del curso, ya que si bien al abordar algunas cuestiones propias del derecho constitucional, los colegas docentes que me precedieron han relacionado sus exposiciones con algunas discusiones sobre los derechos humanos, me toca a mí ser la primera en zambullirme por completo en el tema, ¿sí? Académicamente para mí representa un desafío, creo que no solo a nivel personal, considerando que como les dije soy profesora de derecho penal y quizás estoy un poco más habituada a hablar sobre teoría del delito, pero además pienso que para cualquier persona en este contexto en el que nos encontramos actualmente sería un desafío, por lo menos no una tarea sencilla. Cuando encendemos el televisor, vemos o leemos las noticias y ni hablar si nos dedicamos a, por ejemplo, revisar los comentarios que la gente hace a ciertas notas periodísticas en las redes sociales, vemos que la expresión derechos humanos es utilizada en múltiples sentidos. En algunos casos incluso pareciera emplearse para plantear falsos dilemas, por ejemplo, ante un hecho, pensemos, de inseguridad como un robo, en algunos medios de comunicación pretende plantearse la colisión entre los derechos humanos de la víctima, vulnerados a manos del victimario, y los del propio victimario que deben resguardarse de cualquier proceder ilegítimo de parte de la autoridad. Y se lo plantea como si fueran cuestiones que se excluyen mutuamente. Ni hablar actualmente en este contexto de emergencia sanitaria que todos los países estamos atravesando a propósito de la pandemia del virus COVID-19, en donde, dependiendo de la función que uno desempeñe en cada sociedad, será la forma en la que esta crisis lo afecte. Pero absolutamente nadie puede salir indemne de la situación que estamos pasando. Y sin embargo, alcanza con encender el televisor y ver las noticias, las entrevistas y demás, para darse cuenta de que muchos, en su afán de no perder ni un poquito en sus ganancias o en el ejercicio de sus libertades, pretenden la implementación, por ejemplo, de políticas públicas que van en detrimento del otro. Y todos, absolutamente todos, alegan una violación a sus derechos humanos. El uso de la expresión derechos humanos se ha instalado en la discusión para hacer alusión a la necesidad de protección de cualquier derecho. O incluso, y aquí es donde debemos ser muy cautelosos, incluso se usa para defender privilegios derivados de un cierto status quo. Por eso yo creo que cuando el uso de una expresión se masifica de esta manera, se vuelve primordial que en un contexto académico, como en el que nosotros nos encontramos ahora mismo, hagamos un esfuerzo por conceptualizar y delimitar los alcances que le vamos a dar a esta expresión. Desde la segunda mitad del siglo pasado, luego de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las ciencias sociales en general, pero particularmente las ciencias jurídicas, se han trabado en un intenso debate sobre la naturaleza de estos derechos, sobre su fundamento y, por supuesto, sobre los medios a emplear para su defensa. Esto último lo estudiarán en los siguientes módulos, si no me equivoco, de la mano de las profesoras Anabel Santa Cruz y Liz Padilla. Yo no me quiero superponer con los temas que ellas van a desarrollar, sino que conmigo se van a dedicar al análisis de los orígenes, fundamentos y teoría general de los derechos humanos. Para trabajar la cuestión relativa a los fundamentos, no sé si ya vieron un video que se compartió hoy, lo vamos a hacer el miércoles, pero yo creo que para poder llegar hasta allí, poder llegar a un análisis profundo y concienzudo de los fundamentos de los derechos humanos, debemos también abordar la cuestión histórica. Por eso es necesario que ya desde este primer día, y en miras justamente a poder desarrollar los distintos avatares históricos que ha atravesado el concepto y la defensa de los derechos humanos, creo que tendríamos que, considerando esto que les decía más temprano, de que la expresión se ha masificado muchísimo, tendríamos que establecer una definición más o menos ecléctica que nos permita trabajar mientras tanto, y que veamos el camino de recorrido de esta manera para saber cómo llegamos a donde actualmente hemos llegado. En este sentido, podemos decir que los derechos humanos son, y cito al autor Pisa Escalante, determinadas situaciones favorables para el ser humano como tal, en condiciones de igualdad y sin discriminación, derivadas de su dignidad intrínseca y no de la voluntad del Estado o de ninguna autoridad. Se trata de un conjunto entonces de normas jurídicas establecidas para regular las acciones del Estado hacia las personas individuales, los grupos sociales y las comunidades en general. Sin embargo, si hacemos un relevamiento histórico de las declaraciones que en los distintos Estados se han ido proclamando en torno a estos derechos, podemos ver que a lo largo de la historia no siempre se les ha dado el mismo contenido. A ver... Otra vez parece que hay problemas con el audio. A ver, a ver... Me parece que a algunos les está fallando, otros me dicen que la transmisión va bien, así que... Yo voy a tratar... A ver... O sea, por suerte me servía agua y demás antes, así que voy a tratar de hablar más fuerte, pero en la medida de lo posible, como les dije, les pido que suban un poco el volumen ustedes, porque evidentemente no es mi micrófono. Bien, viendo aquí entre los comentarios, justo entre los problemas de audio y demás, comentan que sí, que existe una falsa concepción de los derechos humanos y que se cree que solo sirven para defender al delincuente. Ese, desgraciadamente, es un discurso muy presente en la actualidad, en muchísimos medios de comunicación, pero yo creo que es producto, de alguna manera, de un desconocimiento de la historia de los derechos humanos. Porque, en cierto modo, como voy a intentar dejar demostrado o plantearles hoy, yo creo que la lucha, en definitiva, por el reconocimiento de derechos humanos siempre tuvo como antagonista al poder, al uso desmedido del poder. Y en ese orden de ideas, durante muchísimo tiempo, quien tenía que ser resguardado para que el Estado no lo avasallara era, por ejemplo, el que tenía que ser sentado en el banquillo. Pero bueno, continuando, no sé si llegaron a escuchar todos este concepto base del que dije que podíamos partir por las dudas, lo voy a repetir. Dijimos que, cuando hablábamos de derechos humanos, hablábamos de un conjunto de normas jurídicas. Y justo en relación a esto que acabo de repetir, estas normas están establecidas para contener el poder del Estado. Sin embargo, si hacemos un relevamiento de las declaraciones que en los distintos países se han ido proclamando en torno a estos derechos, podemos ver que, a lo largo de la historia, no siempre les han dado el mismo contenido. A pesar de que la mayoría de los instrumentos declarativos de derechos desde el siglo XVII hasta nuestros días parecen tener muchas, muchas similitudes, no hace falta ser un estudioso de la historia para darse cuenta de que las realidades sociales y las normas imperantes a lo largo de todo ese tiempo no pueden ser más distintas entre sí. Es por eso que yo creo que para comprender mejor de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos y para interpretar mejor las elaboraciones teóricas que han intentado darles un fundamento, resulta indispensable hacer un recorrido por el derrotero social y normativo que esta noción ha atravesado de la mano de las luchas de los pueblos, ya sea en la búsqueda del respeto de su dignidad o en la resistencia ante el ejercicio abusivo del poder. En algunos libros de texto se sitúa como un supuesto nacimiento de los derechos humanos a la segunda posguerra, momento en el que se proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos y se celebraron una serie de tratados fundacionales que ya sea que crearon o consolidaron una serie de organismos internacionales, pero sin embargo este hito histórico marca el nacimiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos tal como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, la idea misma de derechos humanos es mucho, mucho más antigua. La mayoría de las tradiciones y religiones se puede constatar ya desde la antigüedad la existencia de obligaciones morales de compasión y de misericordia o benevolencia hacia los demás, hacia el prójimo en general. Es por eso que antes de detenernos en hechos históricos de la cultura occidental, principalmente de la cultura occidental que todos conocemos, quisiera que nos retrotraigamos a la edad antigua para repasar algunas expresiones recogidas de comunidades que nos han precedido milenios en el tiempo. Aquí, para no equivocarme en la cita, voy a leerles algunas expresiones. Por ejemplo, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Parece un precepto muy básico y que absolutamente todos en algún momento de nuestras vidas se lo hemos escuchado a nuestros padres, a nuestros maestros. Y, sin embargo, es una cita atribuida a Confucio, que la habría dicho entre los años 551 y 479 a.C. Por otro lado, en el Talmud podemos encontrar la expresión lo que a ti mismo te contraría no lo hagas a tu prójimo cuando quisierais que os hagan a ver Cuanto quisierais que os hagan a vosotros los hombres, hacedselo vosotros a ellos. Esto está contenido en el Evangelio de San Mateo. Ninguno de vosotros es creyente mientras no prefiera para su hermano lo que prefiere para sí mismo. Esto sería un dicho de Mahoma. También el extranjero tiene derecho al aceite de tu jarra. Esta expresión viene del antiguo Egipto de los años 1300 a 1100 a.C. Es atribuida a Amenemopet. Ahora lo dije bien. O por ejemplo, en la Biblia, que es una fuente de muchas de estas máximas, nos encontramos, por ejemplo, en el Deuteronomio con No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida dentro de tus puertas. En cierto modo, si ustedes le prestan atención, se van a encontrar con que no solo se pregonaba desde hace muchísimos, muchísimos años la tolerancia entre los distintos seres humanos, entre los miembros de las distintas comunidades, sino que en general, entre la humanidad toda, de alguna manera, se esperaba que entre los distintos miembros que la integran se dispense en un trato benevolente, y como les dije más temprano, benevolente, misericordioso, etc. Durante el tercer milenio a.C. y aquí voy a volver a leer las fechas porque nunca fui buena cuando memorizar años y demás se trataba. Durante el tercer milenio a.C. este habría sido el tiempo en el que según las investigaciones por primera vez se hicieron recopilaciones de normas de forma sistematizada, orientadas a organizar la vida social. Podríamos mencionar dos cuerpos normativos de esos tiempos. El primero, el código de Urukagina del año más o menos 2350 a.C., conocido por las referencias que se hicieron a este documento en instrumentos posteriores, en documentos posteriores. Por otro lado, el código de Urnamu, más o menos del año 2050 a.C., este fue el primer código jurídico escrito que se conoce y que ya establecía, por ejemplo, jueces especializados, el testimonio bajo juramento, la facultad de los jueces de imponer pago de indemnizaciones, entre otras cosas. Estos fueron los precedentes del código de Hammurabi, que es la compilación jurídica más conocida de la antigüedad. Este código, el código de Hammurabi, regulaba la conocidísima ley del talión, estableciendo el principio de proporcionalidad de la venganza, es decir, de la relación entre la agresión y la respuesta. Aunque hoy, usando una expresión que a los argentinos nos gusta mucho, aunque hoy con el diario del lunes y milenios más tarde nos parezca de una brutalidad tremenda, en su momento, esta regulación supuso una innovación y un avance, porque era una forma eficaz de contención a la venganza sin límite a la que anteriormente estaban sometidas las personas. Este código no distingue entre derecho civil y derecho penal, simplemente es una sucesión de leyes que enumeran los posibles casos y lo que se debe hacer en consecuencia. Sí, distingue entre hombres libres y esclavos, y según esta condición también establece la pena. Esto es una cuestión a tomar en cuenta también, porque, como vamos a ver a lo largo de esta clase, cada vez que se ha hecho un avance en materia de reconocimiento de derechos o bien de, digamos, limitaciones a el poder, ya sea el poder punitivo o en general al ejercicio del poder por parte de la autoridad, nos vamos a encontrar con que la mayoría de las veces, en paralelo a este reconocimiento, se buscó la forma de, de alguna manera, mantener un cierto estatus quo y perpetuar las condiciones, por ejemplo, de diferencia de clases, etcétera, que históricamente siempre hubo en nuestra sociedad. sin embargo, a pesar de esto, como les digo, no puede negarse de que se trató de un intento de poner, hablando del código de Hammurabi, de poner una cota al poder, que si bien seguía ejerciéndose de manera brutal, comenzaría por lo menos en alguna medida a ser un poco más previsible. Bien, veo que en los comentarios algunos de ustedes traen a colación los trabajos de las escuelas filosóficas del justnaturalismo, del justpositivismo y demás, pero es cierto, de alguna manera las bases para esta serie de reflexiones que siguieron después en las escuelas de filosofía jurídica tienen sin lugar a dudas un anclaje en todo esto que estamos hablando, pero tengan paciencia, no se pongan ansiosos de eso, vamos a hablar específicamente el día miércoles, ¿sí? Pero antes, como evidentemente ya algunos de los compañeros que están escuchando se dieron cuenta, es necesario hacer una una alusión clara a todo este bagaje de conocimientos históricos que en cierta manera han condicionado a las escuelas filosóficas a trabajar de la forma en la que trabajaron y en las líneas que lo han hecho, ¿sí? Ahora, hasta aquí como verán lo que mencioné se trata de expresiones contenidas en manuscritos, ¿sí? Inscripciones y demás de la historia antigua que han sido rescatados pero para abordar este mismo tema en culturas por ejemplo de tradición oral de las que no contamos con instrumentos como los que acabo de mencionar podríamos, por ejemplo, recurrir a la refranería, ¿sí? Bueno, voy a sacar mi apunte por ejemplo hay un proverbio Acán de Gana que dice todos los hombres son del linaje de Dios ninguno es del linaje de la tierra hay un proverbio de Burundi que dice Imana que sería el ser supremo crea a los hombres y no los diferencia un proverbio del Congo dice hombre o mujer rico o pobre no son esencialmente diferentes todos son seres humanos nacidos de mujer y destinados a morir luego por último he recopilado un proverbio de Etiopía que dice levanta al que ha caído no olvides al que ha muerto fíjense podemos ver que desde antaño existe una idea al menos formal ¿sí? relativa a la igualdad entre los seres humanos a pesar de que no podamos asegurar que materialmente esto se realice o se haya realizado desde aquel entonces las bases sobre las que edificar mejores sociedades estaría dada ya por estas expresiones que datan como les dije de hace milenios atrás por su parte dentro de lo que fueron las civilizaciones antiguas europeas la democracia ateniense supuso un avance considerable puesto que se basaba en un nuevo concepto de la dignidad humana ¿sí? en el hombre libre en el ciudadano pero cuidado porque ciudadano no lo era todo el mundo la ciudadanía por un lado estaba restringida a solo una parte de la población y por el otro los miembros que disfrutaban de esta ciudadanía a su vez influían de forma distinta en las decisiones de gobierno esto en función de sus orígenes o bien de su situación patrimonial dependiendo de la época todas estas restricciones ya a partir de entonces serán objeto de debate y motivo de confrontación social reduciéndose con el paso del tiempo los sectores excluidos al margen de aquellos periodos en los que ya entonces se producían involuciones que llevaban a nuevos sistemas más o menos autoritarios ¿sí? para entender todos los avances que se producen en el mundo griego hay que destacar en primer lugar su vocación por el conocimiento y luego el escepticismo que tenían ante las apariencias ¿sí? en ese sentido el cultivo de la filosofía en Grecia supuso un punto de inflexión entre las sociedades creenciales que eran aquellas basadas en la tradición las revelaciones los mitos la fe y el cultivo de un nuevo marco intelectual basado en la lógica y en la razón este cambio de enfoque además de impulsar el estudio de varias disciplinas como la matemática o la medicina todos hemos sufrido a manos de algún griego mientras estudiábamos matemática en el colegio ¿no? decía este cambio de paradigma se pone de manifiesto también en la reflexión griega sobre la moral ¿sí? es decir en el nacimiento de la ética como disciplina que pretende dilucidar ante cualquier sistema de normas morales cuáles de estas normas son el resultado del razonamiento humano y cuáles no y este hecho es de una importancia capital en la historia de los derechos humanos en la medida en la que da pie a cuestionar la legitimidad de un sistema o organización social cuando este sistema o esta organización son arbitrarios por ejemplo cuando están basados en la arbitrariedad del gobernante para el ejercicio del poder o en el misticismo en el pensamiento mágico que pretendía establecer como norte por ejemplo las revelaciones hechas por un dios a un sacerdote etcétera por su parte también en Grecia los sofistas sentaron las bases de lo que posteriormente sería el positivismo jurídico al basarse en el uso del método dialéctico y en el valor de los acuerdos democráticos y sobre todo al afirmar que la moral y las leyes son el resultado de convenciones humanas en cuanto a la libertad y la libertad y la libertad ahora bien si volvemos al análisis de normas que en la antigüedad han tenido la virtualidad de contener o limitar el ejercicio del poder en la Roma Antigua encontramos varias suele decirse que Roma fue una gran organizadora y uno de los ámbitos en el que se manifestó de forma más poderosa esta capacidad organizadora fue en el desarrollo de un amplísimo cuerpo de leyes como fue el derecho romano presente hasta la actualidad en los planes de estudio de la carrera de la educación de muchas facultades de derecho el derecho romano representó un avance capital en la concepción de la justicia y sirvió como modelo para el desarrollo del derecho civil en los países occidentales especialmente en la Europa continental el derecho privado actual por poner un ejemplo tiene como antecedente de muchas instituciones precisamente al derecho romano la ley de las doce tablas del año 450 a.C. fue la primera ley escrita romana hasta entonces el derecho en Roma había tenido un carácter casi sagrado partamos de la base de que su administración estaba reservada a los sacerdotes quienes para ejercer esta tarea de administración de justicia se basaban en rituales sacrificios y visiones con lo que la justicia estaba sujeta absolutamente a toda clase de arbitrariedades la redacción de las doce tablas será el punto de partida para la desacralización del derecho romano al igual que en Grecia la democracia y la ciudadanía eran dos características del mundo romano tanto como en Grecia ambas se irán transformando con el paso del tiempo desde los inicios monárquicos hasta la caída del imperio ante las sucesivas oleadas de invasores en el caso del derecho a la ciudadanía romana esta se fue ampliando progresivamente aunque debe decirse que fue una ampliación que no se produjo estrictamente por motivos éticos sino que como de hecho ocurre actualmente en la supuesta concesión de derechos ante situaciones de crisis los motivos políticos o estratégicos fueron apacivar conflictos consolidar las fronteras o por ejemplo también aumentar los impuestos ¿sí? en nuestra querida América Latina las grandes civilizaciones precolombinas como la maya la azteca quechua vinca en muchos casos sometían a su gobierno a distintos sometían a su gobierno a distintos pueblos fueron grandes civilizaciones que absorbieron a muchas otras y sin embargo la mayoría de las naciones y pueblos indígenas de toda América no establecían grandes distinciones puertas adentro de sus sociedades excepto por ejemplo en la existencia de liderazgos en algunos casos derivados del chamanismo o la sabiduría sobre la naturaleza muchas de estas civilizaciones que si bien se mantuvieron por años logrando su esplendor a través del ejercicio de un poder bastante absoluto tenían como característica una red de solidaridad intercomunitaria por eso como vemos insisto la idea de empatía y la necesidad de comportarse fraternalmente con aquellos que nos rodean es una característica común a todas las grandes tradiciones no importa si nos encontramos en Asia en Medio Oriente si nos referimos a las culturas precolombinas o aquellas en las que se basa la cultura europea en el budismo el hinduismo el cristianismo el islam todas las religiones poseen principios o mandamientos orientados precisamente a eso este mandato de tener en cuenta las necesidades de otro es el punto de partida desde el cual se irán diseñando sistemas sociales y por consiguiente también sistemas normativos cada vez más complejos dentro de los cuales los derechos de los individuos de forma progresiva irán adquiriendo un mayor protagonismo en Europa perdón en Europa la invasión de los pueblos germánicos y el consiguiente desmantelamiento del imperio romano tal como era da lugar a el nacimiento de distintos reinos independientes de la mano de este nuevo esquema social vemos que surgirán nuevos problemas étnicos y religiosos con las poblaciones asentadas anteriormente en esos lugares su lucha por la supervivencia y su defensa ante las nuevas oleadas de invasores provocaron que a partir de entonces la fuerza la fuerza fuera durante siglos la principal fuente de todo derecho algo que se extiende durante los oscuros años del medioevo y por eso quedaron en el olvido durante muchísimos años todos los avances filosóficos y sociales de la cultura grecorromana entre ellos por supuesto aquellos relativos a la defensa de los derechos de los individuos bajo este nuevo diseño social y de flujo de poder surge en Europa una nueva organización social que sería el feudalismo que llega a su culminación política durante los siglos XI y XII aproximadamente a ver agradezco no leí los comentarios sexistas agradezco la defensa de algunos de ustedes pero bueno estamos se supone dentro de un contexto académico dentro de una clase y los que podrán aprovechar la exposición creo que van a sacarle un provecho mayor ¿verdad? más allá de los comentarios que uno pueda ir escribiendo yo voy a preferir no leerlos mientras tanto y les pido que si en una de esas alguno hizo un comentario o algún aporte tenga paciencia si es que no lo leí porque considerando lo que está pasando en el chat no les voy a prestar tanta atención ¿sí? pero bueno estábamos en este desarrollo histórico que les propuse hacer hoy estábamos llegando a un punto que de alguna manera marcó un momento en la historia de la mayoría de las ciencias y de los estudios relacionados con distintas disciplinas por ejemplo si nos detenemos a pensar en la evolución de los pensamientos criminológicos nos vamos a encontrar con que el medioevo fue precisamente un momento en el cual se comenzó a trabajar de una manera muy verticalista ¿sí? y todo tiene que ver con esto que estábamos desarrollando más temprano que estábamos comentando más temprano porque en sí nos fue un desarrollo profundo ¿sí? pero tiene que ver con lo que decíamos más temprano que es el mantenimiento de un cierto status quo la defensa de ciertos privilegios de cierto modo de ver la sociedad de ver la vida y esto como les digo tuvo una influencia muy grande en la nueva construcción del Estado a partir de esta reforma de la estructura social que vino de la mano del feudalismo ¿sí? que se caracteriza por la división de la sociedad en sí tres estamentos muy desiguales ¿sí? basados en el linaje o bien en el privilegio ¿sí? por un lado encontramos a la iglesia el clero representante del poder divino en la tierra en otro orden nos encontramos con los nobles poseedores del poder político y juntamente con la iglesia con el clero los dueños de la tierra ¿sí? finalmente por debajo de estos dos estamentos tenemos a los siervos obligados a permanecer en las tierras y sometidos a la autoridad política judicial y sobre todo a la autoridad fiscal del señor feudal la ley escrita durante todo este periodo pierde vigencia las personas quedan a merced de las decisiones de los grandes señores feudales y las monarquías se transforman en hereditarias mientras tanto la influencia de la iglesia fue cada vez mayor y paulatinamente todos los reinos se van a ir convirtiendo al catolicismo la iglesia se erige a través de sus instituciones monásticas también como conservadora de los restos de la cultura grecorromana parte de su poder e influencia también tiene que ver con que se la veía como la reserva de todas estas tradiciones de un pasado brillante y quizás menos tirano aunque también podríamos decir que podría ser una suerte de melancolía una forma de tiranía diferente en sí los conceptos de capitalismo estado la monarquía dentro del esquema de la soberanía tienen su origen en este régimen feudal la soberanía tal como era entendida implicaba que quien detentara la autoridad pudiera dictar leyes no aplicar las existentes o no aplicar las normas consuetudinarias por ejemplo sino guiarse por sus criterios personales y por lo tanto imprevisibles a ver los derechos humanos eran diferentes dependiendo de cada clase social y a ver en este estado de cosas no había un verdadero reconocimiento de los derechos humanos como tales hoy nosotros como les decía con el diario del lunes podemos darnos cuenta de que el ejercicio de los derechos no era igual hoy nosotros les llamamos derechos humanos no era igual para los distintos estamentos sociales no era lo mismo ser siervo que ser justamente el señor feudal y ejercer el poder político de administración la capacidad de imponer impuestos etcétera entonces claramente hoy nosotros les llamamos derechos humanos y en ese entonces a pesar de que no no estaban consagrados como tales sin dudas podemos decir que tenían una una atribución desigual a lo largo de los distintos estamentos sociales pero como les decía estos conceptos fueron de alguna manera hijos del régimen feudal junto con la aparición de este tipo de poder entró en decadencia toda idea de lo universal propia de la cultura grecorromana en paralelo también se difuminaba la idea de lo local ya que distintas áreas son uniformizadas artificialmente realizándose un proceso de centralización del poder cuando los gobernantes de espacios menores a lo universal pero mayores que lo local se afirmaron y crearon un aparato asimilable al estado aceptado se reforzó aquel sistema de jerarquías asimismo se produjo un proceso que los historiadores suelen llamar de racionalización para la aceptación de códigos de conducta promulgados por una autoridad central parte de esta racionalización es el proceso por ejemplo de profesionalización y burocratización de los órganos encargados de administrar el poder consecuencia de esto fue el establecimiento de la persecución de oficio de las transgresiones produciéndose la expropiación del conflicto a las víctimas y la comunidad también era expropiada del conflicto generado por la transgresión normativa en ese sentido fíjense como nos encontramos en la antesala de todo lo que vino después relacionado con las luchas perdón los juicios de la inquisición el proceso el largo e infame proceso de inquisición tiene su nacimiento naturalmente en un contexto de esta desigualdad y concentración del poder porque más allá de apropiarse de la función jurisdiccional primero los señores feudales y luego el rey se apropiaron de las relaciones de poder interpersonales como les digo se puede prever que esto da origen a un sistema procesal inquisitivo y sin duda a todos los atentados a los derechos fundamentales que bien conocemos por ejemplo la aplicación de tortura como método para obtener una confesión sabiendo que esto podía llevar o no a la verdad y es cierto veo aquí en algunos comentarios que sí la historia de los derechos humanos es la historia de la lucha contra la desigualdad y la desigualdad se manifiesta precisamente en este ejercicio desigual y arbitrario del poder en otro orden de ideas y esto tiene su vinculación directa con la estructura social propia del medioevo la esclavitud durante todo ese tiempo estuvo muy limitada no ha llegado a desaparecer pero la esclavitud estuvo muy limitada durante ese tiempo ¿por qué? porque fue precisamente sustituida por la servidumbre los siervos que pasan a asumir el trabajo productivo que en el mundo greco-romano recaían los esclavos gozaban de la condición jurídica de hombres libres pero su dependencia del señor feudal y las obligaciones abusivas que en muchos casos esta dependencia implicaba hacía que su régimen de vida en realidad no fuera muy distinto del régimen de la esclavitud ¿sí? el malestar entre los siervos a causa de los abusos que padecían dio lugar a distintas quejas y revueltas como era absolutamente previsible a ver me quiero asegurar de que estén escuchando bien ¿sí? bien mientras tanto voy repasando algunos comentarios les aviso las cuestiones relacionadas con los siglos XIX y XX las vamos a abordar mañana ¿sí? así que tengan paciencia y no se pongan ansiosos que a eso vamos a llegar mañana ¿sí? bien me alegro de que se esté escuchando de cualquier manera como les dije si se volviese a cortar la comunicación yo de inmediato voy a volver a transmitir ¿sí? bien ahora si en la búsqueda de los orígenes de los derechos humanos nos guiamos por el relato histórico hegemónico podríamos marcar como momento destacable ¿sí? la carta magna inglesa del año 1215 ¿sí? la que tras el surgimiento incipiente de la burguesía dentro del esquema feudal de organización de la sociedad el rey Juan Sintierra debió aceptar reforzando también la institución del parlamento Juan Sintierra debió renunciar a ciertos derechos y obligarse a respetar determinados procedimientos legales ¿sí? reconociendo así que la voluntad del rey está sujeta a la ley sin embargo de este instrumento los beneficiados resultaban los nobles y los burgueses es decir implicaba una limitación pero a su vez perpetuaba el estatus quo que fragmentaba la sociedad entonces asignando un lugar casi inamovible a cada uno dentro de esta pirámide social volviendo a lo que decíamos más temprano fíjense cómo de alguna manera dentro de la lucha por el reconocimiento de derechos en cada momento histórico que uno pueda marcar como hito dentro de esta lucha en contraposición siempre tenemos sectores conservadores que de alguna manera tratan de mantener en la medida de lo posible ese sistema de privilegios del que ellos son beneficiarios ¿sí? ahora no es de extrañar entonces que si nos situamos en este contexto de este momento en Inglaterra no es de extrañar que nos encontremos dentro de algunos siglos después otra serie de declaraciones ¿sí? atento a que la primera este primer gran instrumento no modificó sustancialmente de nada ¿sí? en los años sucesivos los conflictos sociales hicieron que fuera necesaria una nueva declaración y una nueva declaración y una nueva declaración ¿sí? en ese sentido en el año 1628 nos encontramos con la petición de derechos inglesa este documento protegía los derechos personales y patrimoniales estableciéndose por ejemplo un límite al cobro de impuestos que era sin lugar a dudas un espacio en el cual el ejercicio arbitrario del poder fiscal de la potestad fiscal de la corona era manifiesta ¿no? este documento fue presentado por el parlamento y aprobado a fuerza de ley por el rey Juan Carlos ¿sí? perdón el rey Carlos Carlos I posteriormente el rey no respetó su contenido y eso fue lo que originó la revolución inglesa que acabó con la victoria parlamentaria y la decapitación de Carlos I en el año 1649 ¿sí? fiel a esta inclinación que durante aquel tiempo se podía ver hacia la separación de la cabeza y del cuerpo del gobernante recientemente caído ¿no? años más tarde en 1679 también en Inglaterra tenemos el acta de habeas corpus que prohibía las detenciones sin orden judicial fue redactada por los miembros del parlamento durante el reinado ya de Carlos II para protegerse de prácticas entonces corrientes ¿sí? que vulneraban los derechos de los acusados y de los presos en 1689 la declaración de derechos que consagraba los derechos que ya habían sido recogidos en los textos anteriores o sea en la petición de derechos y el acta de habeas corpus fue impuesta también por el parlamento esta declaración también fue impuesta por el parlamento como condición para la posterior coronación de la reina María II Estuardo y su esposo Guillermo se dice que este sería por primera vez un verdadero contrato establecido entre los soberanos y el pueblo también soberano sin embargo como sabemos cuando hablamos de pueblo soberano tenemos que hacerlo con estos matices ¿sí? darle nosotros un contenido específico a esta noción de soberanía considerando que no hay punto de comparación entre lo que hoy consideraríamos un pueblo soberano y lo que sin dudas ocurría en Inglaterra en ese entonces ¿sí? Sí, veo que muchos de ustedes han estudiado antes de la clase y les adelanto de hecho que durante el día de mañana les podré estar acercando un material de lectura para darle mayor uniformidad al abordaje que todos van haciendo tanto de lo que yo voy exponiendo como de sus lecturas personales ¿sí? A ver hasta aquí veníamos hablando de lo que ocurría en la Europa medieval ¿sí? Nos encontramos haciendo una muy breve síntesis con un sistema social sumamente segregativo ¿sí? con clases sociales entre las que era muy difícil desplazarse es decir era prácticamente imposible que un siervo de repente se transformara en un noble ¿sí? Y esto es lo que generó la creación de esta clase social específica que sería la burguesía ¿no? a su vez tenemos un ejercicio absolutamente abusivo del poder no sólo mediante el cobro de impuestos por ejemplo que como les dije era uno de los ámbitos de mayor arbitrariedad o donde más arbitrariedad podríamos llegar a encontrar sino que además en lo que sería el garrote del Estado la herramienta para el ejercicio más vertical y más severo del poder como es el derecho penal teníamos sin lugar a dudas una serie de instituciones ¿sí? tanto como parte del derecho procesal como si nos ponemos a pensar en el nacimiento de lo que fueron los pensamientos criminológicos y los estudios criminológicos de ese entonces también un sesgo muy marcado para el análisis de la cuestión criminal ¿sí? en ese sentido pensemos que siguiendo al doctor Raúl Zaffaroni el nacimiento de la criminología en realidad no está en los estudios por ejemplo de la escuela positiva y demás sino que lo ubica en la redacción del Maleus Maleficarum Maleficas ¿sí? el martillo de las brujas que fue este libro infame que se usó para fundamentar la la inquisición allí tenemos por un lado normas de corte procesal de corte criminológico ¿sí? y también este sin dudas propias del derecho material ¿sí? así que bueno en este contexto nos encontrábamos en Europa en ese sentido no es de extrañar que a continuación haya ocurrido todo lo que ocurrió en miras a precisamente contener por un lado este este pensamiento mágico ¿sí? este pensamiento mágico que de alguna manera avalaba el ejercicio del poder desde una fundamentación digamos una legitimación divina o bien el ejercicio del poder en miras a objetivos que eran absolutamente incontrastables ¿sí? pero antes de volver a Europa para seguir un relativo orden cronológico ¿sí? tenemos que salirnos del archipiélago británico ¿sí? porque en 1776 comenzaron a producirse las primeras revoluciones independentistas en América ¿sí? el 12 de junio de 1776 Virginia proclamó su declaración de derechos y semanas más tarde el 4 de julio tiene lugar la declaración de independencia de los Estados Unidos durante este año y los posteriores las 13 colonias de la inicial confederación hacen también declaraciones parecidas a las de Virginia ¿sí? la declaración de la independencia proclamaba lo siguiente ¿sí? me voy a permitir leer para no equivocarme en ninguna palabra sostenemos sostenemos como verdaderas evidencias que todos los hombres nacen iguales que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables entre los cuales se encuentra el derecho a la vida a la libertad y a la búsqueda de la felicidad fin de la cita sin embargo el contenido de la declaración de independencia consiste en una enumeración de las competencias de los estados independizados y sus relaciones federales entre sí pero en sí no contiene una declaración o regulación de derechos de las personas en 1791 al introducirse las 10 primeras enmiendas conocida como la carta de derechos o bill of rights ¿sí? recién se establecen limitaciones al poder en resguardo de los derechos individuales como por ejemplo que el congreso no puede limitar algunos de ellos ¿sí? como la libertad de expresión de asamblea de culto religioso el derecho a formular peticiones al gobierno en caso de agravios ¿sí? a no padecer castigos crueles a no sufrir investigaciones o incautaciones irrazonables a tener garantizados procesos justos rápidos ¿sí? por ejemplo también con un jurado imparcial ¿sí? poco más de una década más tarde volviendo a Europa nos encontramos con la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano como instrumento nacido de la revolución francesa la declaración otorgaba a los individuos tal como pasaba en las diez primeras enmiendas norteamericanas algunos derechos cuya defensa es muy actual ¿sí? la presunción de inocencia la libertad de opinión y de religión la libertad de expresión el derecho a la propiedad etcétera ¿sí? también en el orden político ¿sí? recogía principios fundamentales como el derecho a la resistencia contra la opresión que no es algo menor ¿sí? a su vez se adoptaba al sistema de gobierno representativo y la separación de poderes pero el reconocimiento del derecho a la opresión posiblemente sea una de las cosas más remarcables de esta declaración bien durante la redacción de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano surgió también el dilema relativo a la inclusión en ella de una relación complementaria de deberes ¿sí? finalmente se decidió por mayoría redactar una declaración solo de derechos el resultado de la votación a favor de los representantes liberales y en contra de los monárquicos era ilustrativo de los intereses que estaban en juego ¿sí? en la medida en que los segundos ¿sí? durante el proceso político que se estaba llevando a cabo en todo momento intentaban preservar los privilegios del antiguo régimen como les decía esto es una constante en cada hito histórico que nos podamos llegar a encontrar en cualquier libro de texto si este contrapunto no está incorporado al texto que nosotros estemos leyendo será simplemente cuestión de buscar un poco mejor y con seguridad lo vamos a encontrar a ver el debate acerca de la oportunidad de detallar también los deberes al elaborar las declaraciones de derechos se reprodujo en otros momentos históricos por ejemplo durante la elaboración de la declaración universal de derechos humanos de 1948 sobre lo que después como les dije vamos a volver esta primera declaración francesa la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano tuvo una influencia enorme fue una fuente enorme para lo que posteriormente siglos más tarde fuera la redacción de la declaración universal de derechos humanos bien tras el destronamiento del rey y la proclamación de la república con la llegada de Robespierre y los jacobinos al poder hubo años más tarde en 1793 una segunda declaración un poco más radical donde anunciaban algunos nuevos derechos como el derecho a la asistencia al trabajo o la instrucción y en 1795 con la caída de Robespierre se realizó una tercera declaración más restrictiva que las dos anteriores y de la que entre otras cosas se habían suprimido todos los nuevos derechos de la declaración de 1793 más allá de estos avatares el afirmar que la autoridad legítima del estado emana directamente y solamente de la voluntad de los ciudadanos no de una divinidad no de un rey que accede al trono por una cuestión hereditaria o sanguínea y tampoco de ningún otro estamento social es lo que sepulta los últimos restos del feudalismo que habían sobrevivido durante el antiguo régimen por lo menos en el plano normativo por lo menos en el plano normativo estas declaraciones van a ser la referencia en la que se van a mirar posteriores reformas de otros países países en los que ya entonces se podía hablar de soberanía pero también en las colonias también en las colonias y esto influyó en las distintas iniciativas en materia de derechos humanos que irán surgiendo incluso hasta el día de hoy como acabamos de comentar bien a ver me preguntan por las fechas a ver déjenme mirar mi apunte tenemos una primera declaración en 1789 otra en 1793 y la tercera en 1795 bien este cambio que se ha producido desde la antigüedad es radical desde los remotos tiempos del código de Hammurabi o por ejemplo también los diez mandamientos se ha llegado a un sistema de derechos individuales basados en la razón sin duda un sistema perfectible pero insertado en sociedades cada vez más sensibilizadas y capacitadas para reclamar ajustes y ampliaciones posteriores sin embargo no todo es color de rosas porque si abordamos todo este relato con un ojo más crítico nos encontramos con que los mismos principios religiosos y morales establecidos culturalmente para regular el comportamiento intersubjetivo durante siglos han sido olvidados por lo menos en lo que respecta al ejercicio del poder a lo largo de la historia ninguno de los principios morales provenientes de la religión o de la simple reflexión moral que mencionamos al comienzo evitó el establecimiento de sistemas sociales de rasgos segregativos ninguno de estos principios fue un verdadero norte o un límite contra el clasismo la misoginia o el racismo si nos centramos en todos los principios e instrumentos de las revoluciones que acabamos de mencionar podemos ver que si bien el siglo XVIII fue un siglo de logros importantes al mismo tiempo permaneció anclado en costumbres y concepciones atávicas en la medida en la que las grandes declaraciones americanas y francesas frecuentemente eran compatibles con la existencia por ejemplo de la esclavitud o de la discriminación contra las mujeres fíjense por ejemplo que la constitución de los Estados Unidos de 1789 no reconoció derecho alguno a las personas sometidas a servidumbre ni a los esclavos de hecho a los efectos estadísticos de los censos ni siquiera eran considerados una persona entera sino solo una fracción de persona creo que la razón era más o menos de tres quintos de persona lo mismo ocurría con ciertos grupos de indígenas por eso cuestiones como la esclavitud no fueron descartadas en la carta de derechos de 1791 sino que sin embargo si consagraba ciertos derechos civiles y políticos no es ningún secreto para nadie todo lo que ocurrió en el siglo siguiente en relación precisamente al debate entre la abolición de la esclavitud o el mantenimiento de la esclavitud en Estados Unidos y las consecuencias que eso trajo para el país sí la mayoría de los enciclopedistas justificaban la esclavitud y el colonialismo es así de hecho como dato de color que cuando lo leí por primera vez me llamó la atención se dice que Thomas Hobbes tenía incluso acciones en una empresa que se dedicaba al tráfico de personas una empresa esclavista entonces de alguna manera podemos ver como incluso los mismos representantes del contractualismo que de alguna manera son mostrados como precursores del humanismo en algunos casos dependiendo de quien sea el autor en cierto modo a su vez mantenían el status quo imperante en las sociedades en las que ellos vivieron ¿sí? 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 la cuestión relacionada con el machismo y la misoginia también fue un tema fue un tema que se perpetuó en estas declaraciones de hecho ninguna ninguna de las declaraciones hechas en el siglo XVIII reconocía derecho alguno a las mujeres Olympe de Joges de Joges perdónenme el francés exponente del feminismo fue rechazada al proponer la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana en 1791 ¿sí? pero como decíamos la declaración de derechos del hombre francesa contenía en sí una legitimación de ciertas condiciones de desigualdad social en la medida en la que fueran útiles al bien común ¿sí? este concepto de bien común que en realidad es una perpetuación del status quo ¿sí? a mí me recuerda ese célebre final de rebelión en la granja donde se habla de que todos somos iguales pero algunos somos más iguales que otros ¿no? es exactamente lo mismo es cierto que las nuevas declaraciones fundamentan y dan inicio a un nuevo régimen que sin embargo es solo formalmente igualitario porque como venimos diciendo al mismo tiempo legitima las desigualdades y las relaciones de abuso de poder de estos abusos seguirán siendo blanco las mujeres los esclavos las personas reducidas a servidumbre y el grueso de la población explotada para el mantenimiento del sistema a ver preguntan si de lo dicho hasta acá se podría sostener que los derechos humanos son un constructo social y un constructo político social que depende de cada momento y si yo creo que es así con independencia de que haya principios universalizables para la para la aplicación la consagración de derechos similares en todas partes ¿sí? en ese sentido de alguna manera durante los días de mañana y pasado vamos a a trabajar sobre lo que ocurrió durante los siglos XIX y XX y para esto sin dudas tenemos que hacer alguna alusión por ejemplo a cuestiones como el relativismo cultural ¿sí? y ciertos principios por ejemplo del derecho internacional público ¿sí? según los cuales no debemos intervenir en el derecho interno de los otros estados y esto cuando hablamos de cuestiones atinentes a los derechos humanos sin lugar a dudas genera un genera un problema ¿sí? pero para lo que teníamos previsto para hoy ¿sí? este hacia finales del siglo XVIII y comienzos del XIX podríamos decir que ya se encuentran sentadas las bases para el desarrollo de los acontecimientos que se fueron sucediendo desde entonces hasta nuestros días veo que en muchos de los comentarios de ustedes sin dudas coincido con todos comentan que hay cientos de miles de desigualdades que siguen presentes en las comunidades actuales ¿sí? sin embargo en esto únicamente discreparía y tiene que ver con el fundamento actual de esta desigualdad anteriormente se contaba con mayores intentos había intentos más respetables ¿sí? respetables en ese contexto para intentar defender un cierto status quo pero ¿por qué? porque la humanidad no había atravesado todo lo que había atravesado por eso en cierto sentido es más factible justificar o entender justificar no sino entender las razones expresadas por personas que suscribieron manuscritos documentos y demás hace dos siglos atrás hace tres siglos atrás sin embargo en el estado actual de cosas hay ciertas desigualdades que no de ninguna manera podemos seguir defendiendo ¿sí? especialmente cuando cada vez intentamos al menos tener sistemas de gobierno cada vez más democráticos ¿sí? pero bueno no en vano el siglo XX suele ser llamado el siglo de los genocidios ¿sí? la historia no se repite pero continúa y en la medida en la que no se tomen distancia de ciertos preceptos vamos a generar una historia muy parecida a la que ya pasamos ¿sí? pero bueno hoy fue fue un día dedicado a un repaso histórico ¿sí? de de los orígenes de lo que podríamos llamar los orígenes de los derechos humanos desde la antigüedad hasta la revolución francesa de alguna manera quiero hacer aquí el corte ¿sí? para poder el día de mañana continuar con el desarrollo de lo ocurrido durante los siglos XIX y XX ¿sí? para mañana vamos a tener sin dudas mucha tela para cortar mucha tela para cortar porque se trataron de dos siglos en los que no solo la evolución en términos normativos fue muy intensa sino también cuestiones relacionadas con temas extra extrajurídicos ¿sí? si uno se pone a analizar durante los siglos XIX y XX los avances tecnológicos de alguna manera condicionaron muchísimo el ejercicio de absolutamente todos los derechos de allí también que el día de mañana nos tengamos que con día de mañana no me refiero a una expresión metafórica ¿no? sino mañana martes nos tengamos que dedicar a el tratamiento de las luchas sociales ¿sí? que en realidad no son del siglo XIX pero recrudecieron de un modo muy particular durante los siglos XIX y XX ¿sí? entonces vamos a terminar con este avance histórico el día de mañana para precisamente trabajar el día miércoles ya con criterios un poco más visibles ¿sí? respecto a las propuestas de las distintas escuelas filosóficas de alguna manera fíjense esto que yo les decía vamos a estudiar a Hobbes pero no es lo mismo leer a Hobbes sabiendo que él era accionista en una empresa esclavista ¿sí? entonces por eso me interesa durante el día de hoy mañana trabajar con la evolución histórica del concepto de derechos y finalmente el miércoles sí meternos de lleno en lo relacionado con el fundamento filosófico de los derechos humanos ¿sí? a ver ¿qué opinión puedo dar acerca de estos últimos sucesos donde se ve que la humanidad se está dejando morir por falta de dinero para su curación o tratamiento donde se ha llegado a aclarar que está eliminando la maleza humana cuando nos bueno subieron muchos comentarios sin lugar a dudas respecto a la situación actual hay muchísimo para decir hay muchísimo para decir nada de lo que se pueda decir sin embargo creo que es feliz de alguna manera a estos principios de los que hablamos más temprano de solidaridad entre los individuos y demás es justamente a lo que hay que apelar para poder sortear esta situación que estamos atravesando pero sin embargo creo que esta situación creo que claramente todos los que hicieron alusión a esto se refirieron a la a la crisis sanitaria que mundialmente estamos atravesando a propósito del COVID-19 creo que esta situación nos ha nos ha marcado las falencias y lo mucho que falta en absolutamente todos los ámbitos por trabajar desde el momento en el que el dueño de una gran empresa que trabaja desde su casa pretende no perder ni un céntimo y para eso hacer ir a trabajar en un transporte público hacinado al operario que apenas tiene para comer ya marca una una postura moral de la situación de la sociedad actual en la que estamos viviendo pero bueno de esto vamos a hablar podríamos llegar a hablar el jueves o el viernes también porque tengo interés en que conversemos y digo conversemos porque principalmente en este punto creo que puede ser muy enriquecedor para todos comentar cuál es la situación en cada país relacionada con los desafíos que enfrentan los derechos humanos en nuestros distintos estados pero como les digo me gustaría dejar un espacio un poco más amplio para este debate y por lo tanto posponerlo para alguna de las clases siguientes así que bueno vamos a vamos a terminar por hoy y nos vamos a reencontrar mañana a la misma hora y por el mismo canal cuídense mucho y será hasta mañana vamos a reencontrar Gracias.